Y que onda queridos, hoy estamos en un nuevo video de Bayonetta 1, la otra vez dije Bayonetta 2, Bayonetta 1, parte número 3 Eh, si, y vamos a continuar con esto, ya probé más o menos como se guarda, ya vi desde donde se guarda Y bueno, ahora esta vez no pongo camarita, descubrí como un medio error ¿Ojeto usado? Ah, pues fue acá, fue acá donde estábamos, ¿no? Vale Ok, ah, y le hubiera cambiado el traje ya, ni modo ¿Cómo caje el ataque? Oh, si es cierto, ya me acordé ¿Cómo jugar? Ok Apunta y dispara a los ángeles objetivo para combinar puntos en ese emocionante, ok Cada bala de arcade que dispongas podrás disparar tres veces por partida Ok Llenarás puntos de bonificación si disparas a los objetivos múltiples o le das a puntos vitales Si consigue más y menos la alimentación, la planta, la planta, la planta, la plantación divina Distribuida por calenturientas mentes de tus Desarrollo y distribuida por las calenturientas mentes Sí, demasiado calenturientas para este juego De Platinum Games, ok Ok, lo controlo con la ¿Cómo disparo? Oh, ya, con Y Nada más así Ok, ya falló una bala Aquí, muerto de la cabeza Ah, me falló la última bala Ok, 40 puntos, no sé si está bien o está mal Chupapup Una paleta Ok, recupera vitalidad Incrementa tu poder No, yo digo que la de vitalidad, ¿no? A ver, corazón azul, ¿esta qué es? Oh, hay más paletas Oh, chupapups A ver, ¿qué es esto? Que incrementa tu vitalidad Ok Eficaz solo en el siguiente capítulo Que incrementa tu vitalidad Se me incrementa la vida A ver Salir Ok, eso es extra Ah, bueno, estaba diciendo la cámara porque Bueno, nosotros En las otras partes A ver, cinemático Ok, cinemático Ah, no Es Ah, es el progreso Ok Entonces La cámara como que no se ajustaba bien A guardar Oh, no se ha guardado ni una vez Sí Ahí está Ahí está Ya podemos continuar Oh, llevo jugando Oh, 49 minutos Ahí pueden ver cuánto realmente he jugado De todo lo que he grabado 49 minutos 49 segundos Que no todo se ve en cámara Jugar A ver, ¿cómo? Ya se usaron Se me olvidaron los controles Ok, así Ya, deja Haz otra cosa Ok, vamos a dejar esto Un whale en Europa Está tratando de encender Una gran roca En el mercado Él se llama El right eye Diciendo que es parte De algún set Que se llama The eyes of the world Fits la billa De lo que eres ¿No? Ahora Aquí es la buena La billa Passa a las calles de poder Por cientos de años Vanece Y luego El mercado Se va White hot Para la cosa Pero el vendedor Quiere un arm Y una pierna Para el punto No one Could stomach The price So back Goes the stone But not Before everyone Figures out Where the guy is You're gonna enjoy Doing this one I bet I love Sticking it to the rich Of course When you do Don't forget Your old buddy Enzo stuck his neck Out on this one Bueno, ya vimos Como se llama Out of the rich guy's pocket For my troubles Right Anyway You better get going Before the trail It's cold Off to the middle Of nowhere Paradise Of Europe Negrid Ok Entonces aquí Ok Nos van a contar La historia Poquito a poquito Y ahora Yora 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 Oh, es el intro Oh, es el intro Oh, es el intro Ja, ja Yo supongo que sí No Pero tiene la espada Maestra No tiene que preocuparse Eso Eso del cambio De mundo Está Está chingón Bueno, ya Ya me Explicaron Lo del principio Del intro Que no lo leí Como lo debería haber leído Que Bueno, esta es Hija de un Creo que un ángel Y una bruja Algo así Ok Oh, es como Oh, no sabía que era como Mundo abierto Eh, te atravieso, te atravieso Ja, ja, ja A ver, ven Una habitante de Vigrid Puede que forme parte de sus creencias Pero todo el mundo Lleva vestimentas religiosas Mientras cuando viene en el purgatorio No puede interferir en sus asuntos Pero al mismo tiempo Eso implica que debería Poder moverme Por este lugar Sin que ellos me interfieran conmigo Ok Ja, ja, ja ¿Me notará? Ay, ¿se puedo pegar? Oh A ver Destrozar Este, vasijas Ja, ja Y lo verá A ver, acá hay algo A ver, para que los turistas sepan Donde están las viejas ruinas Ok No lo puedo romper Oh, sí, sí Se alocan Ja, ja, ja No Yo pensé que no se iban a alocar Pensé que eran así como que Ah Mira A ver Ja, ja Oh, este está bueno Es Esa es señal de un muy buen juego A ver ¿Atraviso? Ja, ja, ja A ver ¿Dónde están estas? No, no nos sienten ¿Y ahora este qué? Esa es la fuerza de seguridad De Bigger Ah, la fuerza de seguridad Me llevan unas armas impresionantes ¿Y ahora qué? Ja Bueno A este guardia loco ¿Qué le pasa? Me parece el de Assassin's Creed Ah, ok Vándonos acá Oh, sí lo sienten ¿Ya vieron? Es como que sienten Que lo están Atravesando Ok, ya Basta de perder el tiempo Ok Estamos en Un trencito chuchu Hay que ir a Andale Yo quiero que se asuste Ja, 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 ja ¿Qué? ¿Qué? Mariposa púrbura Ok A ver Si no es por acá Debería haber una forma Más fácil de correr Oh Puede ir rodando Como Link ¿Qué fue eso? Esa posición está rara A ver Ok Parece que sí tenía que venir por acá No, sáltale Ah, entonces El objetivo de este Es robar la gema ¿No? Esa es seguridad Puedes estar en la zona De estado alerta Ah Entonces aquí Aquí no hay que buscar ¿Y ahora? Parece que es hasta Unión en purgatorio Debería bastar Para evitar ser detectada Ok Y luego Tengo que buscar algo Por donde brincar ¿No? No, no Es que hay algo De ser encruzada En el muro Emite una luz Tiene un sueño increíble Al desacrarte a brillar Es como si tuviera La capacidad intrínseca De reaccionar El poder de una bruja ¿Le pego? ¡Oh, sí! Era pegarle ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! Está chingón A ver Mantén pulisado V para el salto Dure más Pulsa B nuevo Para dar un doble salto Ok No sé si llegué bien O llegué mal Vamos a probar Se puede insertar algo ¿Qué? Tendré que insertar ¿La pierna? Ah Se puede insertar algo Pero No tengo objetos ¿O sí? ¡Ay! ¡Párate! Ok Ok No sé si tengo que buscar Algo Ok Ok Ahí parece haber algo Ah, ok Sí puedo bajar Oh A ver ¿Aquí hay algo? ¿No es lo que te ha conseguido El sol? Serpede salen Una lápida grabada Sin el tumbo de una bruja Pero le puedo pegar ¿No? Toma ¡Oh! Hizo el tiririri ¡Ah! ¿Qué? La llave es sota Parkour, parkour, parkour Ok, nada más voy a poner la llave Y vámonos acá Oh, no No pensé que esto fuera O sea, fueran también a ver los sonidos Está padre Bueno, todo guarda de truth ¿Y luego qué es esto qué es? Ya no leí los detalles, vámonos Ok ¿Qué es esto? No está suave de cristal, pero no está dicho de añicos No se deteriora de forma natural Parece que habrá sido destruido un ataque Ok, un rincón ¿Eh? ¿Ataque maléfico? ¿Está encuerada? ¿Qué onda? Las técnicas de los ataques maléficos Si los calenturietos de Platinum Game Se pasaran de lanza, quiero ver el 2 Las técnicas de los ataques maléficos Usan tu pelo como un portal Oh, invocar 4 entidades demoníacas 1 de esas entidades para Combos, puntazos o patadas ¿Cómo le pego? Se anda más Oh Peligro Pero pégale ¿Cómo evitaba el ataque? Ok, eso sí Es que el último momento Toma, puto No sé que... No Ok, estoy regresando el mismo ataque de la otra vez Toma Y luego Bien, medallito de oro Loco ¡Ja, ja, ja! ¡Qué forma, eh! Con un beso puedes reparar estatuas Que sabio de lumen Y bruja de umbra Medirán sus fuerzas en un pulso de poder El rayo de solta es la prueba a cometer Si caminas sobre el agua Es tu deseo Pon la prueba a tu Enteresa No sé que se interesa Y esquiva el rayo En un espacio No más No más ancho que Con pelo A ver ¡Ay! Ok No pensé que esto fuera a pasar Pero sáltale Ok Ya me entendí Si esto lo hice bien Lo hice mal Creo que lo hice mal Ok A ver Que apareció algo ¿Vieron? ¡Oh! Ok 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 Ya, 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 ya Entendí ¿Qué? ¡Oh, bien! Un cuadro de muestra Tiempo brujo Experimente del estado Muévete, gracias Ok Oh, bien Pues Somos Somos casi flash Una gema Con forma de labral Contiene seis Hapitales Crisalizada Cuando obtiene Recuperar el hospital Ok Ok Esto me gustó Y bueno ¿Dónde está mi Mi objetito ese Bonito? Digo, la La chupapup Eh, aquí otra vez Donde hay unos muros Esferas y cruzadas Con él parece sentir Algo de poder mágico Pero pégale No quiero llegar arriba Pero si quisiera Llegar arriba Por eso que no lo hago Ok Se ha abierto una puerta Quiero ver cómo sonar Con los demás ¿Sonarán las bonitas Del turun? ¿Con el de Pitchy ¿Con el de Daisy? ¿O qué sonará? ¿Con el de Metroid ¿Qué sonará? Ándale, te travieso Me encanta Cómo se van corriendo Ok Ándale Está bueno Eso del Modo Umbra Yo los voy a Los voy a atravesar Todo lo que pueda Ok Seguimos en una estación Del tren Tenemos que robar La gema Y ahí hay cosas Malvadas Bueno, no necesariamente Cosas malvadas Lo sabía Se desayunen Pequeños eventos Del cielo Mis colegios de abajo Están poniendo nerviosos O sea que es como Un demonio también ese Un brujo Hora de las palomitas No necesariamente El rato de la ciudad Que tú y yo Vivimos en Es cerca De ambos Pero los Vigridianos Tienen un Especial El Especial 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 Y Tienen un Haylos Estos 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 Ok El Es la Tienda Jaja Porque el Otro ¿Cómo Se llamaba Enzo 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 Real Cute Pero Vamos Una Lo Cero ¿ Cómo Deja Una Mujer Así Es Comentario Machista Jaja 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 Vajoneta Chingona Son palabras Yo quiero ver a estos dos enfrentarse ¿Quién será el más fuerte? ¿Ya ven? Si es un demonio A ver ¿Tendrá algo para mí? Entrar Sí Es como la tienda ¿Cómo que cargando? Es como son chingones ¿Qué? Oh, pues es el bar ¿Qué tendrá para venderme? Tengo como 11.000 de esos aritos ¡Placer! ¡Placer! ¡Hot! Este símbolo solo aparece en los objetos que más molan de mi tienda Si no estás seguro de que pillar ¿Cuánto que todos están con Hot? Ok, armas Próximamente No, a ver, accesorios ¡Hot! Este es Hot ¿Cuántos? ¿100.000? ¡Ah, la madre! Están carísimos Chupapú Hasta la chupapú está un poquito cara Técnicas Esquivar aérea Atacón mortal Tesoros de Rodin Ok, yo quiero armas Yo quiero armas Vámonos Voy a borrar tantitos aritos Para ver si nos pueden dar armas Pensé que el juego estaba mucho más sencillo Tiene muchas cosas Este Bueno, eso de la tienda nunca me lo imaginé Se me asemeja también ¿Saben a qué? Un tipo Ninja Gaiden El modo de jugabilidad Tal vez este es el de Espérate El de Ninja Gaiden Ah, ok Me dan aritos Ah, el único acceso a Virgit Ok Vámonos El problema es que no te dicen Para dónde ir Es un gran problema Parece que la puerta de la estación Solo está A lo mejor algún tipo de sistema de alarma Escena electrónica Sobre la puerta No pega nada Bla, 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 bla Colocado debe tratarse De unas antiguas ruinas Ruminadas para crear una estación Ok Entonces si no es por ahí De ahí llegué, ¿no? Si de ahí llegué Entonces es por acá ¿Por qué tengo la mira invertida? Con razón Con razón siempre se ve por abajo Vigrit Es en Es en central A ver, ¿qué es esto? Es Ok, sí lo tengo que leer Existen en la ciudad de Vigrit Multitud de obras realizadas por dos clanes Las brujas de Umbra Y los sabios del Lumen Todas expresan una dualidad Entre el sol y la luna Prueba de su visión del universo Las brujas que representaban Como que representan a la luna Y a los sabios paradines del sol Han dejado su Ok, yo tengo que ir juntado Por hojitas A ver, ¿qué dice el primero? Me dedico al periodismo Desde hace más de 20 años Siempre dejándome Llevar por el bus de la verdad Sin pararme ante nada Siempre he creído que Contar la verdad Es el principio supremo De todo periodismo Es por esto Que la he buscado Hasta que me han quemado Los ojos y mis piernas Han Ok, creo que acá Falta una hoja ¿Quién sabe? Sabían los demonios infernales Oh, ok Sabían los ángeles Echieron vistosas las lágrimas De sangre y de Umbra Ok Pues como ven Hay una colección ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice para ver Esas cosas? Ok Vámonos ya Suficiente de Andar atravesando Gentecita Tengo Tengo un sueño enorme Que voy a dormir Si me hace Ok Nuevo cinemático Voy a comprar Un paquete de palomitas Para este juego Ok Ok, los angelitos Se acercan otra vez Ok Pero esos se ven Más fuertes Y son otros ¿Eh? Aplaud Arcángeles Ok Se ha llegado La hora De pelear otra vez Así como Así como que Me vale ¿No? Está padre La actitud de bayoneta Me sale Ay ¿Por qué ¿Por qué estoy tan herido? ¿Tampoco me dañaron Tanto en la otra? Creo que Lo asusté Con el teletor Al pobre tipo Me estoy muriendo Sí, este juego Consiste mucho esquivar Muchísimo esquivar ¿Qué pasó? Oh Oh Que el tipo de brujo Puedo equipar objetos ¿Nunca podido Aquí llevar objetos? Me engañó El juego Ah Toma Oh Estuvo padre Ay Bueno Ahora sí me dio Me da su tercazo Toma Pasalele el culo Ah Además Quiero que pasó Oh Ya ven No voy a decir Como qué profesión Pero Calenturientos Los Calenturientos Calientes Los de Platinum Games Están chingones Están chingones Que un juego Tenga cosas Diferentes Para mí Ese movimiento Pero dale Sale Si empiezo a dar Con todo Pero dale Ahí está Ándale Wey A ver Toma Están chingones Las armas En el próximo capítulo Están chingones De la turno De la vainita Y ahora ¿Qué es eso? Supone que son ángeles No Esas cosas Sí me da a mí No encontrarme En la noche Más que un ángel No me imaginas Encontrarles Una cosa Esas en la noche Qué horror Ok Es el momento De huir ¿Cuál huir? Le vamos a dar Con todo Al pobrecito Cuartecito Vale Toma Toma Ándale Wey ¡Ay! Libérese Libérese Ándale Wey Agarró bien Padre No sé si pueden venir El Game Pass Cuando Andan trancazos Andan tratando de descubrir Cómo se hacen combos Ese es el chiste del juego Dale, dale, dale Vamos vainita Trancazos Después de ahí Supongo que es el punto débil ¿Cómo es posible Que con el cabello Bueno En el vainita 2 La demo que jugué ¡Hala madre! Toma Puto Ah no Es con la Y Es con la Y Dale, dale Ah es que me equivoqué Me equivoqué de botón Pues creo que con la Ándale Wey Está cachando el juego Está sangriento Tiene una historia interesante No Una historia por descubrir Y es el 1 Es el 1 Ay yo quiero su arma Ah Ah me dio Medilla de bronce Ok Chin Ya me pasé de tiempo No sé si le puedo dejar hasta acá Ok pero bueno Yo le voy a dejar hasta acá Voy a grabarme otro de una vez Entonces si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.